¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Espérate Necesito mi chat Ahí está Panel ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Vamos a empezar nomás por mientras porque tengo que llamar al... Al Kitsu Permisión, ¿cómo lo hago? Bueno Bueno, voy a saludar igual, de todo modo No importa si no hay gente Estoy emocionada ¡Hola forritos! ¿Cómo están? Yo estoy aquí en Portal 2 A punto de jugar el cupidensivo Y voy a jugarlo con una zorra bien loca Mejor conocida como el Kitsu La zorra Como pueden ver ahí No lo estoy invitando Ojalá que responda luego Porque si no me aburro ¡Ah! Aquí vamos parece Ahí está ¡Ah! Estoy emocionada Porque ahora voy a vamos a usar los billos Y los billos son bonitos ¡Ay qué wea! Atlas ¡Ah! Este es Atlas ¡Ah! Este soy yo Bueno ¡Eh! Ahí llegó gente Hola Esto quería que se viera ¡Sí! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué mozo! ¡Sí! Ahí estoy despertando Me encanta porque ese se ve súper femenino Nos parece que suena a ella Quedo como súper mareador y cositas Y yo estoy así como ¡Eh! ¡No voy a pisar por eso! ¡Eh! Me dejó un puto en la que ¡Qué bonita que es ella! O sea que yo tengo que ser Hombre aquí Y el Kitsu va a ser la mina Porque mire Con esa parada Ya sabemos Quién es el macho Y quién es el alta Ambos son redondos No, ninguno es redondo O sea, yo soy redondo Acá dice de nuevo Pero es porque estábamos probando el juego A ver, cancel A ver, dame un momento Es... No, no, no Cancelar Es opciones Audio Subtítulos No, no, no Esto no era Micrófono abierto Hecho Ahí sí ¿Me escucháis? ¡Oye! ¿Me escuchas o no? ¿No lo oigo? Oye ¿Me escucháis o no a mí? Ah, ahí sí Ahí sí ¿Cómo me estáis hablando? ¿Ah? ¿Cómo me estáis hablando? ¿Con alguna letra? No Está el micrófono abierto Ah, tú también me Ay, tú también me escuchas Ahí está Bueno Eh, les presento A la Kitsu Saluda, saluda Porque tú eres la mina aquí ¿Ah? Tú eres la mina Ay Se cumple mis sueños ¡Oh, qué cosita más tierna, weón! Ah, sí Eh, eh Ahí ¡Chucha, chucha, no! Descansen, pa' Para seleccionar tu elemento de la tabla periódica preferida ¿Por qué a mí me tocara tabla periódica, weón? La weón Ah, sí Vale Azul, observa la interesante lección de tu colega Eres raro ¿Por qué? ¿Por qué se raro? Oh Bueno, sí No sé Oh, hola Fingiré que yo soy tu compañero Mmm Usad vuestra herramienta marcadora para indicar dónde queréis que expongan los portales Oh Oh O sea, ¿está bueno tú tirarse parado por dentro? Al parecer Azul Solo puedo poner portales en las superficies blancas Aquí está blanco, po' A ver Aquí Naranja Ha sido el primero en adquirir la pistola ¡Ajá! ¡Oye! No es justo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Azul Tiene la pistola de portales Por fin ¡Por... ¡Oye! ¡Oye! Te ama, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Probad la pistola de portales subiendo a esa cornisa ¡Oh, tengo uno morado y azul! ¡Qué bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Dame el morado! ¡Dame el morado! ¡Ay, tú tenías el rojo! ¡No! ¡Está buena, está malilla! ¡Está malilla! ¡No! ¡Veja todo! ¡No! Pero bueno, mira, miremoslo de este lado Los dos tenemos lo que nos gustaría del otro ¡Eh! Tu pistola se sobresale Tu pistola está erecta ¿Cómo te lo digo? Tu sierro La te doy igual La mía siempre está así Ya, ¿y ahora? ¿Ahí sí? ¡Gladito! ¡Párate mejor, güey! Ya me paro Calibrando peso de azul Ya, chao, nos vimos ¡Oye! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Ábreme! ¡No! ¡En ese sentido, no! Calibrando peso de naranja ¡Con la chucha, mujer! Ya hablamos de esto Calibrando peso de naranja Oye, ¿me dijo gordo? ¡Ah! No Si tú eres tan bono ¡Oh! La herramienta marcador es útil Para comunicar ubicaciones concretas a tu compañero ¡Ah! ¡Ajá! ¡Pase ahí! ¡Oh! ¡Qué buena! Yo no entendí eso ¡Yo estoy avanzando! ¡Ah! A ver Botón Ok ¿Cómo recogí a esta güey? ¡Ahí está! ¡Con la E! Menso ¡Uy! ¡Por tu! ¡Mira, mira! ¡Hablé tú de mierda, güey! ¡Se me olvida! ¡Deja hablar a la niña! Su peso no corresponde a la media ¡Ah! ¡Construye! ¡No! ¡No! Te dijo gorda ¿Qué te pasó? ¡No! 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 ¡Pero qué dios, güey! ¡En el quinto se murió antes que yo! ¡Pero pensé que esa güey se mantenía estable, güey! ¡No que es un día! ¡Qué güey! ¡Atrápala, atrapala, atrapa! ¡Te sentiste! ¡Le voy a dar click y tú tenés que atraparla, Menso! ¡Atrápala, güey! ¡Eso! ¡Muy bieeeeen! ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Tráemelo! ¡Oh! ¡Concha de tu madre! ¡Pero por qué eres tan güeyón! ¡Oye! ¡Estamos pasando la respuesta aquí! ¡No estoy en el mejor estado! ¡Oye, pucha! ¡Los subtítulos me salen en inglés! ¡Estoy enojada! ¡Aa, qué tengo! ¡Aaah! ¡Te enteras, güey! ¡Tira esa, güey! ¡O sea que la tiras! ¡Puta la güeya la habéis tirado, güeyón! ¡Qué estúpido! ¡Ahí está! ¿Ya? ¡Te dije que me la pasara ya hace rato, viste! ¡A ver esta, güey! ¡Es que vos soy muy tonto, güeyón! ¡Pásalo acá, güeyón! ¡Pásalo, pásalmelo! ¿Dónde está ahí? ¡Para raro! ¡Pero si no puedo ir para allá porque la caja se me quema, pues, güeyón! ¡Acá hay un noyo, güeyón! ¡Ah, ese! ¡Tú madre! ¡Ya sabía! ¡Después me traté! ¡Sí, ya sabía! ¡Cállate, sí! ¡Ya sabía! ¡Yo siempre sé! ¡Pero es que es para darle más emoción! ¡Oh! ¡No, a ver! ¡Yo, al menos no puedo ir para ningún lado! ¡A ver, aprieta ese botón! ¡No, a ver, no! ¡No! ¿Cuál botón? ¡Si yo no puedo ir para allá! ¡A ver, yo voy para allá, entonces! ¡Hueón, ya estoy viendo! ¡Esta, güeya, es para poner el piso! ¡Ya veo que estoy caminando en él! ¡Y vos sabés que salí y me caigo, güey! ¡Ya no estoy bien! ¡Mujer, mujer! ¡Mírame! ¡Por esta ventana! ¿Cacháis la hueva blanca que está arriba? ¡Sí! ¡Ya, tira un portal! ¡No, no ahí! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡A la derecha! ¡Ahí, eso ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, devuélvete! ¡Tira un portal acá, al piso! ¡Qué bonito! ¡Por fin! ¡Oye! ¡Sí! ¡Mira, tira como 20, güey! ¡Pero cállate, que la quiero escuchar! ¡Yo la amo y la hecha de menos! ¡Uh! ¡Para completar esta prueba no es motivo para comportarse así! ¡Sí! ¡Sigamos con las pruebas! ¡Yo quiero hacerlo igual! ¡Ahí está! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que lloro, que lloro! ¡Yo quiero ir aquí! ¡Ah, no, no funciona! ¡No nos deja! ¡No! ¡Muerte! ¡No nos deja ser rebeldes! ¡Ella es nuestra mami! ¡Ay! ¡Me están violando! ¡Me están violando! ¡Estoy viendo mi culo! ¡Sí! ¡Ahí están caminando! ¡A ver, voy a ver por mientras! ¡Clip! ¿Por qué? ¿Clip de qué? ¡No, no han hecho ningún clip! ¡Ambos son redondos! ¡Kitsu se te escucha muy saturado! ¡La Glau sí que te conoce! ¡Qué maravillosa es Glau! ¡Por supuesto! ¡Ella es perfecta! ¡Es la buena! ¡Mira vos! ¡Si la forma de caminar que tenéis tú! ¡Es más! ¡Ah, verdad que no me escucha! ¿Ahí me escucháis? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Cállate! ¡Oceco de Formis! ¡Pero por qué no lo llamamos mejor la central! ¡Todas las pruebas cooperativas comienzan en la central! ¡Desde aquí os transportamos a la nueva pista de pruebas! ¡Se fue al rincón este weón! ¡Te veis muy chistoso ahí! ¡No! ¡Te estoy viendo el culo! ¡Oye! ¡Viladora! ¡Tú eres la mina aquí y yo soy el degenerado! ¡Oh, weón! ¿Ya? ¿Qué hay que hacer aquí? No veo que haya mucho que hacer ¡Oh, weón! ¡Espérate! ¡Pierre ya! ¡Chao! ¡No! ¿Qué estáis haciendo weón? ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¿Y eso? A ver, espérate, 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 yo voy, yo voy, yo voy ¡Eeeeh! ¡No hace nada! ¡A ver, ven tú! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, que entreté! ¡Que entreté! ¡Que entreté! ¡Que entreté! ¡Oh! ¡Wow! Oye, yo me iba a ir por la puerta, ¿cómo es esto? Me maría un poco ¿Y esto? Selecciona un recorrido y dirígete hacia la cámara de sem... De... De... Léelo tú Selecciona un recorrido, después procede a... A la cámara de sembramiento No decía eso, pero no importa ¡Ay! Vamos por acá Pero allá dice exit Vamos por acá ¿Estás seguro? Vamos por acá ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Traidor! ¡No sé! Weón, qué chucha ¡Volvimos al comienzo! Weón, qué chucha Ah, eso parece que es como para volver a hacer otra prueba, creo No volvamos No volvamos No volvamos Ven para acá O sea, cómo llegaste ahí ¿Cómo salgo de acá? Es la mejor pregunta ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Cierto? No ¿Te caíste, cierto? No volvamos con alguien tan idiota como tú Es normal Vamos ¡Ay, qué lindo cómo camina! Me encanta ¡Uy, déjame darte una cachetada en este culito! Voy a soltar Voy a soltar No, 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 no Corazón Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga 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 A ver comien ¿Qué? ¿Para dónde tú? ¿Qué weá estáis haciendo? Ven pa' acá, ridículo Ah, la weá ¿Qué? No me saludí Ven pa' acá No vamos a terminar nunca la primera prueba, weón Y es la uno La uno Uy Es un pequeño error Siento que me están metiendo como un consolador de color amarillo Cuando me transforman Me hacen esas weá Pero te juro Porque yo tengo que ser el hombre Me gusta como caminar la señorita esa Es como tan sensualona ¿Habrá alguna forma de elegir? Este trazado de prueba se creó originalmente para humanos Requiere trabajo en equipo Hay que enseñar a los humanos a trabajar en equipo Bueno, vamos Me encanta decir sus modos galletadas O sea Dale, dale bonita Lleva tu hermoso trasero a ese botón, por favor Así me gusta Dale, dale, weao Ven, párate aquí Ay, qué bonita que eres, weón Kitsu, ¿qué haces? Kitsu Acá no me podía hacer portales, weón ¿Qué estáis haciendo? Quédate ahí Quédate ahí No había ninguna mala intención Apúrate y ven ¿Vamos? Oh ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Para qué teníamos que entrar aquí? Ah, espera Espera ¿Qué? A ver, déjase portar ahí Ponte aquí Súbete Puta el agua Ah ¿Qué? 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 Tengo miedo Pasa la otra puerta, po Pero No, po Pasa la puerta que abrí De abrir la otra puerta No hay otra puerta, po ¿Cómo quiere ir a la puerta, weón? Ah, ya la encontré Mira Encontré una puerta Tira el portal ahí Al rato ya Eso No, el otro El que está allá En la puerta En la azul, allá A los pies de la puerta de allá Ahí se anda Uy, si te ves tan linda caminando Venga, primor Venga Apúrate, po Conchetumare Venga, miedo No te voy a violar, lo juro Ah, bueno Aunque los mejores descubrimientos Son fruto de la colaboración Tened en cuenta que Como pasó con Albert Einstein Y su primo Terry La historia solo recordará a uno Uy O sea que vamos a tener que luchar En algún momento ¿Qué te estoy diciendo? Qué chistoso Mmm, sí Pones ese culito Mmm Ya No Ya estoy Oh, ¿me puedo salir? ¿Para qué te ponía una mina, vos? Si fuera el redondo Me daría lo mismo Pero Yo no sé cómo te tocó la mina Pero justo te tocó Todo lo que quería yo Así que ahora Como lo tienes Ahora lo quiero Lo quiero de vuelta Uy, que suena raro La zorra me sale abajo Es lo mejor El ganador El ganador es el que tiene menos puntos al final Creí que os resultaría interesante A los ganadores suele interesarles Te tengo que borrarla Piernitas locas Piernitas locas Es que te juro Tanto Es que No, 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 no Ah, no se puede entrar por aquí Apete el botón Había un hue... Pero Oh, ya entendí Para pegar Apúrese nomás Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tenía que haberme dejado un portal hecho ahí ¿A dónde? Ah, no, pero... Ahora, pasa Por el portal Voy Portal, portal ¡Holi! ¿Sabía que con esas piernitas? ¿Con esas piernitas? Déjame Es que te juro Es que si tuvieras el personaje redondo No te voy a daría nada Pero es que es tan bonita ¿Qué wea hiciste? Ah, estoy haciendo... Estoy tratando de hacer bucle A ver, acá Acá hay un botón Algo está contándose Y no sé qué Sí, algo está con tiempo Revisa, po No sé qué, po Acá hay otro botón A ver Acá hay otro botón acá arriba A ver Creo que hay que apretarlos todos Sí Cuando se reinice ese A ver, uno Pero... Ah, bueno Dale, dale Espérate, calmado A ver, este... Ya ¿Estamos? Ya, voy a perder uno Puta, avisa, po Weón Ya, ahora ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¡Futbol! Suéltala, suéltala 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 Eh Oh No Eh Pensé que... Traes pa' acá, weón Ay, si estamos bien Yo Yo Oye ¿Cómo que? Tu único deber aquí Es verte bonita Y mostrarme el culo Eso es lo único Que tenés que hacer aquí Ven pa' acá Ven pa' acá No, no, no No es verdad lo que dije No es verdad No es verdad Pero Pero mi niña No Venga, venga Venga, venga Déjeme pedirle disculpas Como se deba Venga, venga Venga Déjeme pedirle disculpas Como se deba Me mareé Qué hueón Vamos Vamos No Vamos Ya, mira Y en la próxima No te... Me aguanto toda una... Una prueba Sin... Sin verte las piernas ¿Ya? Ah ¿Dónde está? Ahí está Tomaré eso como un... Me encerré ¿Para qué no me toquí? Mujer nació ¿Cómo se nota que Lashisu es una depredadora? Me ponen... Oh, ¿qué fue eso? Oh my gosh Oh Gerupro Gerupro Bienvenido Agárrate bien de mi la cola Claro está Será un interesante desafío Para uno de los dos Visto el rendimiento del otro Hasta ahora Bien, me voy a aguantar Solamente porque te portaste bien Así que vamos a trabajar en equipo Bien como se debe Siento que esto va a terminar realmente mal ¿Qué? No Eso es Y yo creo uno acá Que tira acá Bien, vamos Bien Yay Yay Estamos haciendo parkour Déjame Aquí hay otra cosa A ver, calmado Voy a subirme acá Botón Ok Tenemos unas torretitas aquí Muy lindas Ten cuidado Idiota No, 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 no Ay, no me voy a pegar A ver, ¿por dónde? ¿A quién? ¿Dónde? ¡Chito Mario! Por maricón No No, no me la quití Weón Ven para acá No Deja de hacer wea Espérate Estoy No te quiero tirar a ti Quiero tirarle a esta cosa Ahí está Ya Ahora ¿Cómo hacemos que la wea Llegue hasta allá? Esto va a ser un hueveo Uh, a ver Se me ocurre algo A ver El láser cruza Au Sí, tonto Ah, tienes una excelente idea Muy bien ¿Ya caché, cierto? Sí, ya caché Ahora tú tienes que crear uno ahí Y otro allá Bien Estamos Ahora la cosa es pasar ¿Y para qué servirá esto? ¿Y esto para qué sirve? A ver Malnacido No fue de culpa No tenía idea que eso iba a pasar Por weón Ya otra vez ¿Qué quiere ir a? ¿Qué le iba a decir? Eso lo tengo Tengo que Tengo que crear esos portales Infeliz, idiota Ahora tú tenés que crear este de acá El que hice morado ¿Qué estáis haciendo? Así no es Así no es ¿Pero qué? Estoy Pero ¡Ey! Ah, ya sé lo que quería hacer Espérate Tengo una idea De cómo hacerlo Saca tu amarillo de ahí ¡Ay, escuché tu amarillo! A ver Ahí está Ya, mira A ver ¡Ay! No, no puedo No, no, es así Se me seca el cerebro A ver, mujer Mira, mira Párate acá Pórate acá Sí Disparame Disparame ¿Por qué? Ahí estás Qué lindas que son ¿Para que se cierran? No, no sé qué decir Te ponen a ti, Kitsu Solo eres bueno para los shooters Oigan Un ejemplo Ligeramente defendido El Kirios dice ¿Tanto te cuesta Bajar las barreras Y matar las torretas Con el láser? Oh, que somos hueones Monstruos Oh, no Es broma Destruirlos forma parte De la prueba Son tan poco importantes Como vosotros para mí Hueón Me asusté Siento que falta algo No, aquí este es mío Y este tiene que ser mío Y ahora los otros dos son Son tuyos Ahí está Pumijo Ah, está un poquito desviado Cállate, oh ¿Qué es ahí vos? ¿Vos ahí de desviaciones? Ah ¿A él? No, 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 no Chao Yo me fui Ay Ay Ah, ¿por qué no se abre? ¿Por qué no estoy yo? Ven pa' acá No empecí No No empecí Uy, la maraca Ven, caracuérdita Oh, hueón ¿Quién me mandó a jugar conmigo? Chascona, darte una vuelta Chascona, mira el cielo Chascona, mira el suelo Vamos, hueón Vamos Podría ganar Divulgar puntuaciones individuales Afectaría a las pruebas Pero puedo decir Que uno de los dos Lo está haciendo muy bien ¡Yo! Oye, Gladys tiene preferencia Me gusta eso Por eso la amo Ella hace lo que quiere Estoy seguro que Gladys es feminista Así que me voy a mí De aquí al año que viene Os hacéis el copo ¿Qué? Parece que es muy larga esta wea Dicen de que esta wea es más larga Pasará algo importante Ay, no sé qué creéis Qué estáis haciendo Pero no me gusta Quiero que paréis Ay, no le gusta que nosotros Seamos felices Habéis fundado un equipazo Vosotros dos ¿Hm? Uno se enfrenta Los desafíos mentales Sí Mientras que el otro Espera tombado a la Bartola Por si empiezo Cuoco yo de comer tartas Sí Nos gusta Sí Ahora Voy a depender mi vida De ti A ver Ese los sube Y ese los baja Ten cuidado No, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Me confundí Tengo déficit Atención al Perdóname Vuelve a intentarlo Vuelve a intentarlo Prometo que esta vez lo haré bien No hay perder ni el video Ya Espérate, espérate Quédate ahí quieto No te subes de ningún lado Ya, ahora sí Ya Súbelo Ahora súbelo Ahí Ya ¿Y ahora? Ah Ahora A ver Ah Ahí Métete al lado Ahí Ay Qué bonita eres Ahora mira Vuelve a donde estabas Y crea un portal Ahí Mira Está blanco Está blanco Ahí Está blanco ¿Viste? Podéis crear un portal Y a ver Quédate ahí Quédate ahí Eso Muy bien Que eres bonito Ahí Sí Si solo me mataste una vez No No Fue con querer Weón Vamos Aunque parezca que solo registro vuestros logros con los puntos de curación científica La verdad es que la puntuación final reflejará todos los aspectos de vuestra actuación Por ejemplo Azul Acabas de perder dos puntos de asesoramiento Hijo de pa... Fue un accidente Un accidente Voy a matarte con chito madre Yo soy el regalo Ni tú no Cállate Me imaginé Me imaginé Que iba Ay Peabody Peabody es muy linda Yo creo que ella es niña Porque le hicieron super femenina No es una competición Así Estaría ganando Me tobo una estafa Qué güey Qué hiciste, idiota No hay otro cubo Ese está oxidado Qué? Espérate ¿Por qué? ¿Por qué te dan puntaje a ti, weón? Porque yo soy bonita Cállate Puta No puedo cuestionarte eso ¿Qué hiciste? Sale A ver Yo la tengo Pero Oh Eso es malo Ya, otra vez Yo manejo Tú vas Ve ¿Estás completamente segura de esto? Sí Ve Oye, eres una hermosa y delicada flor ¿Tú crees que te haría daño? A propósito Sí No, a propósito, nunca No, no Aléjate 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 No, para allá no Ahí está Ahí está Dale Ve y súbete arriba de la cosa esa Apúrate Si algo pasa Quiero que Le digas a Niyama que la amo Por favor Oye, si no pensaba hacerte nada ya Ya, ahora tengo que hacerlo en esa cuestión Ya No ¿De qué sirve que haga eso? Ah, ya Mira, en cuanto empiece Vaya a tener que hacer el portal para pasar al otro lado, ya Ya, ahora Ahora Pásate al otro Pásate al otro Pásate al otro Pásate al otro Pásate al otro, weón Uh Ahora Ah Vas a tener que prepararte Porque vas a tener que saltar Ya Ah 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 Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo miedo ¿Vaya a pasar por encima? ¿Encima de dónde? No puedo pasar por encima Ah, ¿no puedes? Ya No Entonces Vas a tener que ser rápido Ya Dale No Apúrate Vas a morir Yay ¿Viste? ¿Viste que si hacemos buen equipo? Bien hecho Muy bien hecho Ahora que Hace un portal ahí Para que yo pueda ir para allá ¿Y cómo voy a llegar allá? Es la pregunta Mmm Ah, ya agaché Olvídalo Sí Yo también Ah Claro Voy para allá Sí Muy bien Imparcial Imparcial Pero sí que es justo Indicarlo de un modo Que al mermado intelecto Del menos favorito Le cueste más entender Rima con Estambul Naranja Lo estás haciendo Muy bien Rima con Hasta Blue Azul Sí Yo soy el favorito No Estoy enojado Es porque soy gordito Los gorditos siempre caen bien Descerto en espacio de apretado El tico dice Porque es un zorro blanco Y los zorros blancos molan Luego acá dice Glados Re Recompensa Y todo por matar al Kirios Al Kirios No, siete El Kitsu Wow ¿Eh? Tenemos que encontrar algo Mira Acá voy a hacer un portal Por si acaso Porque se nota que algo más Vamos a estar Oh Bueno Hola Pero weón ¿A dónde te fuiste? No sé Pero Bueno Pues estoy sola de nuevo Oh Acá estoy ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú? Pero A ver Ahí te veo Hola Oye Oye ¿Qué hacía allá? ¿Dónde está ahí? Bu Ah, ahí está Ahí Oh, hiciste un sonido súper tierno Algo así ¿Ah? ¿Nani? Me recordaste al Kirios Al Kirios cuando gruñe Es muy divertido Un día tení que escucharlo Weón ¿Ah? F ¿Qué? ¿Y eso? No sé Inserte disco Dos Ah Mira Ando allá Ahí, ahí ¿Dónde? Ahí, ahí Aquí, aquí Palanca Palanca Ya Listo No, tiene que ser al mismo tiempo Ah, ya Uno Ah Paso, espera Espera, espera Dos No entendí Eh Mira, esta guay tira un conteo, ¿cierto? Sí Ya Baja la palanca en el go Ya Ok Oh 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 Otra vez Vamos de nuevo Eso Oye Yo hoy pasaré por mi portal Puto Ahí está el disco Necesitamos este disco para esa cuestión Ah, ¿sí? Sí Ahí está Ahí lo metí A ver, veamos Veamos la tele Habéis logrado superar esta prueba de todo imprescindente Casi se me olvida Cuando salís de las pistas de pruebas La única forma de recuperaros Es desmontaros con violencia Y luego reensamblir ¿Qué? Por suerte No sentís dolor O como mínimo No tenéis manera de comunicar que sentís dolor Lo cual le parece un error, por cierto ¿Nos mató? Dios mío Ahora es más cruel Porque Putas Es de los nuestros Bueno, bueno ¿Qué me pasó? No sé Pero están cagos la risa ¿Os parece bonito? Algo debe de andar mal con la máquina de enchamblaje Hagamos unas pruebas y a ver qué pasa Ahora tenemos que ir para allá Tengo miedo A la glado No hay que tenerle miedo Si ella es un amor Ella jamás nos lastimaría Maraca Digo ¿Qué? ¿Qué fue eso? No sé Dice hurra ¡Qué lindo! Me encanta Avanza hasta la cámara de enchambla No, esa cosa ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho esto! ¿Qué le perdió en ese momento? Le dijo Maraca Pégale, tía Kitsu Tía del Kitsu Ah, sí Es que el Kitsu ahora es la mina Así que no puedo pegarle En realidad sí le puedo pegar Pero en el culo nomás ¡Miren! Si de hecho Él le anima Se diseñó para fomentar la confianza entre los humanos Con ese fin Consistía tan solo en hacerles caminar 5 minutos Seguidos de 10 minutos de alabanzas mías Sobre lo bien que habían caminado Como por suerte no sois humanos He cambiado las pruebas para que sean más desafiantes Y requieran menos alabanzas absurdas Ok Bueno, como decía En la animación Cuando estamos a punto de entrar a una de estas cuestiones Siempre salgo yo así Mirándole el culo a Doña Mientras corre Ella va así como Y yo voy a decir ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 Así Si se fijan Por favor fíjense en la animación Y van a cachar Ahí se van a dar cuenta del tiro ¿Quién es la mina aquí? Camina Muy bien Así me gusta A ver Voy a estar después de todo el rato Oye, yo lo había tirado primero No, es para allá arriba primero Quiso Así, mira Pa' acá Y luego de acá nos tiramos pa' allá ¿Cachai? Ah, no, no No, ya entendí Entendí Ya, ahora mira Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Solo Solo quédate aquí Voy a preparar todo allá arriba Uno acá Y otro acá Ya, ahora sí Lánzate No va a funcionar ¡Lánzate! ¡Eso! Funcionó Ahora, prepara algo para mí Ya no veo No, ayúdame Ya, ahora Tira los dos portales Eso es Muy bien Te toqué el muslito ¡Qué buen muslito! ¡Acosadora! ¡Muslito de pollo! ¡Sí tiene muslito de pollo! ¡Venga, muslito de pollo! Ahora sé lo que siente el más, weón ¿Puedo entenderlo todo? Soy solo una víctima Que fue traumatizada Por un hombre Al que le gusta Usar mucho las manos Ya, a ver ¿Qué? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, no importa No te pienso decir Vas a lanzarte ahora Lánzate Dale No, creo que no me funcionó Ahí está Bien hecho Ahora, ¿cómo subo yo? Tengo que subir allá primero Ya Hácemelo por el portal ¿Eh? Ah, y tú Ah, estoy abriendo allá Y yo tengo que llegar acá Entonces Necesito Que esté aquí El portal Ya Hácemme un portal Para subir ahí arriba Ese acá Gracias Y ahora Yo cambio el tuyo Y me lanzo Eso es Y aprieto aquí El problema El problema es que no nos podemos quedar aquí los dos Eh Ahí está Ah, si somos vacas De abajo Al colocar el cubo de seguridad sin bordes en el receptáculo Debéis sentiros Espera Cierto No sois humanos No necesitáis alabanzas No tenéis ni idea de lo que cansa alabar a alguien Por colocar un cubo de seguridad sin bordes En un receptáculo diseñado específicamente para el mismo Eso fue genial Oh, mira Tira la animación para chocar las cinco ¿La animación? Sí No No, no me sale El gesto, el gesto digo Ah, ya, ya está Voy a chocar las cinco ¿Se imprimen? Sí, se enojan Porque no lo tienen cerca Ahora apúrate, vamos Ay, a ver, espérate ¿Cómo lo hago? A ver Sería acá ¡Vamos! ¡Ahora! ¿Pero? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muévete! 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 ¡Ajueao! Que haya que... Ahora hay que obligar a las mujeres ¡Dios mío! ¿Qué pasa es? ¿Qué pasa es? Voy a mover unos pañ... Ah, se le cortó ¡Ah, se le cortó justo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonita que... Me encanta ella! Me encanta ella ¡Bibody! ¡Cállate! ¡Aplastados, disueltos, disueltos, perdonados, estaba enumerando formas de matar a humanos ¡Dios mío! No puedes morir de esas maneras ¡Ah, este es fácil! ¡Sólo probar y sin cesar! ¡Con resultados perfectos y sin consecuencias! ¡Qué bonita! ¡La gran está con depresión! Oye, mira, me está dejando algo ahí ¿Eh? ¿Y eso? Ah, ya entendí, ya Y necesitamos lanzarnos de algún lado ¿De dónde? Ah, mira, pone tus dos portales ¿Ah? Tus dos portales, aquí y acá Acá y acá ¿Ya? Listo No, a ver Mira, voy a agarrar el vuelo Y cuando agarra el vuelo, pone el portal morado ya ¿El morado? Sí Bien Au Creo... Que había que apretar el botón Parece que sí ¿Y cómo agarraste el vuelo? Ay, Dios mío, esa hueá fue buenísima Dale, dale Ay, Dios ¿En qué? Ya, dale Pero pone el portal de nuevo, po, el horror que río Ah, ya Esta vez abre la hueá Entonces se quede de beca Ya Tengo que darle click acá Y acá Qué divertido Ya Ahora Ahora Te toca a ti ¿A mí? Sí Oh, rayos No apreté el botón ¿Cómo voy a apretar el botón? ¡No! ¡Pero hijo de puta, traidor! ¡Venganza! Yo te voy a dar tu verganza, weón Ya voy a ver Súbete, no No sé Ya no cumplió No, no, no No, no, no No, no No me apretaría el botón Uh, temí por mi vida Debo reconocerlo Oye Pero esta vez ¿Qué? Me recuerda a los viejos tiempos Pero ahí estáis Otra vez Como si nada Pobre glados, weón Está con depresión Sí Me extrañé el lobo humano Oye Te ves linda en la oscuridad Pobre 20 mil pesos Chucha, weón No, estoy muy corta Te lo cambio por un pan Te lo cambio por un pan Igual te cagaba de hambre, chique Va, maricón Tenía que mencionarlo Viste, miren Fíjense Fíjense Cómo yo estoy viendo ese culito Está decidido este weón Mientras ella está La, 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 la La vida es feliz Este weón está La mejor forma de aumentar La autoconfianza Es reconocer tus inseguridades Sí Naranja Escribe una lista De lo que te hace sentir Indigno, avergonzado O inferior Mejor pensado No tenemos tiempo Tan solo reflexiona En lo superior Que eres a azul ¿Qué? Azul Se te da muy bien Ser un ejemplo ¿Qué? Como que nos está poniendo en contra Sí Es cierto Está jugando con nuestra mente Ah, tenemos que hacer el circulito O sea, traer el circulito Estas cuestiones como que nos dan velocidad Bien Ve tú Ok Ve Hay que petar ese botón No, espérate Ah, pero ¿Cómo voy a llegar allá? Sí, pues sí es el dirá Exacto A ver Espérate Creo que es ¡Aquí! Ya lo encontré Aquí agarras vuelo Muchís, pero Pero ¿Dónde está el otro Para poder fallar? Espérate Ah, ya está Ahí lo veo Ah, ya No Ya, tírate Tírate nomás Yo te... ¡Ah, no! No, no, no Ya caché, ya caché Mira, vamos a hacer esto Voy a ir allá Me voy a dar la vuelta Y... Desde acá disparo Ya Me agarré vuelo Ah, no funcionó Tiraste el equivocado Ah, ups Bueno Y casi me mataste, weón Pues sin querer Sabes que me costó entender Por qué había desaparecido Y yo dije ¿Por qué no caes? Ya, a ver Tiene que ser ese Au Que te vaya bien Me gusta como grita Es linda Ya, dale Tráelo Ni se te ocurra ¿Cómo se me va a ocurrir Hacerle algo? ¿Y por qué te quedas ahí Esperando de que yo Haga algo malo? ¿Viste? Te voy a... ¡No te voy a tirar! ¡Ay, puta idiota! Oye Hay un problema Si yo lo paso por... ¡No! ¿Cómo te explico? No ¿Cómo puedo llamarlo ciencia? Sin la muerte acechando Ya, mira, mira Vamos de nuevo Vamos de nuevo Anda ¡Qué bonita que eres! Por la chucha Me encanta como es Es muy bonita Voy a sujear de nuevo No, 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 no Estoy diciendo que eres bonita No estoy diciendo que eres sensual Ni que tus molitos son como de pollo Ninguna cosa No lo pases por ahí Eh... Creo que no entendiste No, quédate ahí Y yo lo voy a sujetar desde arriba ¿Ya? Quédate ahí Ahí está ¿Qué? Ahora hay que subirlo allá ¡May Wazowski! ¡May Wazowski! Y decían que nadie moriría en esta prueba Gracias por demostrar que se equivocaban Te quedaste colgado como de la cabeza un rato ¡Qué chucha! Te veo volando ahí Me siento violada cada vez que entramos a jugar Se cayó Oh no, espérate No, no me cayó Según esto, no ¿Cómo se saludan? Son tan bonitos Dije de que erais los únicos que habíe superado las pruebas de calibración Sí Y mentí ¿Qué? Tengo otros 5.000 equipos de pruebas compitiendo contra vosotros ¿Qué? No os preocupéis Vais por delante No importa Vamos ganando porque tus pies, tus patitas de pollo sensuales Van a hacer de que la glado se derrita Salta arriba mío A ver, espérate Esto es para arriba ¿Pero no? Oh, ya se me ocurre algo Ya se me ocurre algo No, aquí está Aquí está No, no, no Vea ¿Aquí está? Después tú abre un portal Mira, ven para acá Ven para acá Uno azul aquí Tú abre otro portal Acá, sí, sí, sí Sí, anda nomás Anda Mueve ese culito Me encanta porque se ve la animación al lado Ah, me equivoqué de nuevo, ¿cierto? Bueno, son detalles ¡Qué hiciste, idiota! No tenía que usar un portal porque ahí estaba el botón Tenía que cliquearlo Es que son dos botones Tengo que clicar los dos Ah, ya, ya, ya Ya, otra vez Con la chucha Otro me está mareando Vos dale nomás Me equivoqué de nuevo No, eso lo tengo que hacer yo Que soy idiota Ya me di cuenta de cuál es el error Yo no lo estoy haciendo bien Vamos de nuevo No, no, sí Igual lo puedo hacer El problema es que me huevo No, no Yo estoy Pero es que yo voy a tener que borrar este portal Pues vivo Ah, ya entendí lo que quieres hacer Ya, el rojo Recuerda El rojo el tienes que hacer tú Ya, dale Ya Uno ¿Dónde está ahí? Ahí está No, 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 no Puta No, weón Ya no lo hagáis Ya no lo hagáis ¿Por qué? Porque los tuyos se borran Cuando pasáis por esta cuestión Cuando pasáis por esa cuestión Se borran Está la weón Ahora sí Ahora sí Quédate ahí nomás Eso Ya está Bien Oye, ¿qué onda? Hay dos Oye, mira Cayeron varios No, me estoy mareando Mira Oye Esto parece Espérame mi estómago Si querís lo dejamos hasta acá No, no, tranqui Tranqui Oye, pero mira Hay que aletar estos circulitos Pero estáis que estoy viendo Que acá Están estas cuestiones otra vez Y me da nervio De que yo encuentro De que esto es Cuando no los puedes superar ¿Cachai? Y te va ahí como De vuelta al inicio No los destruyas Soy malo Ay, yo también quiero A ver Dale, dale Dale No Debo salvarte No 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 Lo había alcanzado Salvar Ya vamos Oh Oh ¿Qué? Hay otro Oh Gracias Me toca, me toca A ver Creo que a mí no me funciona Falta un poquito de potencia Sí Es que tienes que agarrarlo Y mientras va a ir corrando Lo soltá Pero eso Eso lo hice Y no me funcionó A ver Ah Ah ¿Viste? No era tan fácil Qué bueno Me encanta verte caminar Es que es demasiado bonito A la robot Ah Mira, funcionó Ya vamos Oye Tengo una duda La Glados dice De que estas cuestiones Cualquier cosa robótica Se supone que no No puede pasar Esa hueá ¿Cierto? Y nosotros ¿Por qué podemos pasar? Estamos con un código Que no deja pasar Como un código de barra Ah Puede ser Tiene sentido A ver ¿Qué dicen acá? Lo que tienes De zorrona Lo tienes De despistada Pero te lo decimos Con amor Pero creo que no hace falta Tocarlos a la vez Se pierden Frames A veces No sé qué son Frames Si el Kisu Se rinde Le hago El relevo Que son lindos Güey ¿Visteis que ni siquiera Me quedé al final De la anterior prueba? Estaba segura De que la superaríais ¿Sabíais dónde estaba? Estaba afuera Mirando a un ciervo Darsal Ni siquiera Os interesa El exterior ¿Verdad? ¡No! ¡No! La Gladito Está muy triste ¿Qué? Ah Bueno Gracias por escucharme Mientras hablo De la hermosa Y maravillosa Gladito ¿Por qué? Choqué contigo Weón Que así me sacó La chucha Pero que estoy ¡Au! 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 No puedo ver Hay que verte llorar No necesito ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Carma! ¡Au! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! Te le iba a crear el portal Ya vuelve para allá ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! Para crearte el portal ¡Po! Para que salgáis volando bien Espérate ¡Eh! Ahí está Ya, dale Ahora voy yo Ah, pero no sé cómo lo voy a poder hacer ¿Hay alguna zona donde puedas hacerme un portal para mí? Ah, tengo una idea Tengo una idea Ahí donde yo puse el azul, pone el rojo tuyo Sí, pues por eso Lanza el rojo tuyo Lanza el rojo tuyo Ahí en el azul que tengo ahí arriba Ah, no, o sea, espérate Tírate No, eso no era, Kitsu, no, por la chucha Borraste el que tenía ahí allá Ahora no tengo cómo subir No, pero mira, mira Pasa por el relajo, pasa por el relajo Pasa, pasa, anda, anda, anda Confía de mí, anda Ya, ¿ahora? Salta al agua ¿Cómo? No sé si soy yo o soy tú Salta, anda, salta al agua Ay, ya entendí, oye Ya entendí Ya, ¿ahora? ¿Cómo subís tú? Ni puta idea ¿No hay algún portal ahí adentro? A ver, déjame ir a revisar No Ah, no, ya caché, ya caché, ya caché ¿Eh? Mírame, mírame, mírame ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Eres un genio Ok, ok, ok Ok, ok Ahora fuiste más que un par de bellas piernas Tengo que admitirlo Siempre soy más que un par de bellas O sea No, no lo podéis decir Porque sabéis que no es verdad Oh, ya sé Ya entendí No, no lo entendí ¿Qué voy a? Espérame ahí Espérame ahí Ay, qué mucho mare Ya Tengo esto ¿De qué me sirve? No sé Acá, acá Pasó, acá Ya, te lo paso Al tiro va Ah, no Se va a destruir Se va a destruir si lo tiro No, te lo paso así nomás Toma Ya está Así es más fácil cuando jugáis con gente, güey No me interesa más que una Aceptándome en este caso No No, oye Yo iba a poner ahí ¿Por qué no haces esto? Wow Ay, no puedo No sé Pero ve ahí ¿A dónde puedes ir? Fíjate bien Espérate No, paso por ahí Ya Ay, Dios mío ¿Qué le ha pasado bien? ¿Qué wea? Hace la wea bien No sé ¿Qué? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? Kitsu por la chucha Kitsu Kitsu No No me hagas vengarme Porque yo las veces que te hago algo Me río Pero no lo hago Te voy a matar con cheto amarilla Oh, mira Te voy a sacar la chucha Ni pensar de que todos los errores Que me han cometido Que he cometido Han sido errores Netamente errores Nada lo he hecho a propósito Monstruo ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué? Llegó la Coco La Coco no me está viendo Weón ¿Cómo que caí? No, no me caí La Coco me está viendo Hola, Coquito Si tu confianza no mejora Recuerda que nadie nace siendo perfecto Incluso a mí me crearon con un defecto Demasiada empatía con el sufrimiento humano Pero superé mi defecto Es una historia real Oh, pobrecita Deja de reírte, maricón ¿Cómo se te ocurre? Pobrecita Ella la pasó tan mal Guauita Qué pobrecita, weón Ella es un amor Yo me enamoré de ella Es demasiado linda Eres masoquista No puedes decir nada Eh, sí Eh, eh, sí Ah, ya, ya, ahí Mira, mira, mira Tengo un bucle Ayuda Ayuda Tengo un bucle Qué entretenido Pero ¿Cómo es el bucle? Ahí está Listo Ya llegué ¿Y ahora? Ah, ahora hay que subir para allá Revisa el cuestión Ah, por aquí también Mira, ven Acá arriba Mira, acá arribita Hay un coso para saltar Y te lleva allá donde pusiste el rojo Y luego ahí yo puse este No, me perdí Ah, súbete Ya Tira, dale, dale, dale Ya, y ahí tira otro Para Eh, no Espera, déjame Sí, creo que tenés que hacerlos tú Ya, ahí es uno Es uno ahí Y el otro allá Eso Y luego tiras el amarillo Al siguiente ¡Tira el amarillo! Está llegué Puta la wea Que estúpido, weón Tengo un bucle de nuevo Ah, no Ya no Hijo de puta Me cambiaste de lugar las cuestiones ¿Yo? ¡Eh! Tení bucle Ya, ahora el tema es Sí Ok Ah, ya Sigue, sigue nomás en tu bucle No te vayas a salir No te salgas de tu bucle No Ah, bueno Sí, eso ¿Está por ahí el tubo? Ya lo tiré Ya Voy por él Ah, ya qué chido Lo que hay que hacer Sí, yo también Tenés que hacerle el bucle Tenés que hacerle el bucle Del bucle del cubo Sí Pero no es más simple Porque tienes que tener Las dos puertas De allá, ¿no? Exacto Allá va Allá va Se salvó Bien ¿Lo tienes? Colócalo ¿Qué? ¿Yo? No me funcionó Bueno Bueno Oye Quiero subir Mala suerte Esto no veo Hijo de puta Ya voy a ver Puleado Ya voy a ver Pero tenés que hacer El mismo bucle Pero Ya, deja el portal Ahí listito Como lo tenía Ahí Porque así me sirve Claro ¿Qué estoy haciendo? ¡Yota! ¡Púntala, weá! ¿Viste? ¿Y ahora Cómo salgo de acá? Oye Me quedé atrapada Maricón Ahí tú se lo portaré Estoy mal Ya, ya Ya, mira Ya, lo pongo Sobre en el panto Estoy indignada Dios mío ¿Cómo pueden creer De que esta mujer Sea tan malvada Conmigo Siendo que yo he sido Un hombre tan atento Con ella Todos los días Le digo ¡Qué bonita! ¡Qué adorable! Que es súper tierna Y que me encanta Su cuerpo Porque es hermoso Pero ella no lo valora En vez de eso Me trata súper mal Por eso Hombres del mundo No se dejen tratar así Por más de que sean hermosas Por alguna razón Hay un portal ahí Así que ahí voy a ver Acá no tiene vapor Acá no tiene vapor tal ¿Eh? ¡Ah! Ya, espérate Ya voy yo Ahora sí No los borres Porque quiero ver Si es que funciona ¡Oh! No, es como un bucle No me dejas salir Ayuda Ah, mira Tenés que ir en el aire Y agarrar la hueá Ah, ya Entonces tú tenés que ir Uno tiene que estar Apretando el botón Tú Tú Vuela Vuela, vuela Voy No pude Lo hacéis genial Creo que tienes que apretarla ¡Ahora, ahora! No Creo que no lo vi No lo vi venir ¡Ahora! ¡Ahora! No, no lo alcanzo No lo alcanzo A ver Creo que ahora ¡Ahora! No No ¡Eh! ¡Lo tengo! Y me tira de nuevo ¿Te imagináis? ¡Hola, weá! ¿Qué? Enhorabuena por haber completado la prueba Pero Dios mío Sin la certeza de la muerte Se le puede llamar a esta ciencia ¡Chucha! ¡Chucha! ¿Cómo es Juliaga? Me tiró a la izquierda No quería ir a la izquierda Ahí me caía el agua Te agarro, te agarro Ah, no, no Te puedo agarrar Porque si pudiera, oye ¿Dónde? ¿Por qué vais para allá? También querés ver el bucle Yo también quiero Point, point, point Soy feliz Puedo morir feliz Ay, Dios mío Vamos Dice Hola, Vale El troleo ¡El Zep! ¡El Zep nos está viendo, weón! Aloha A mí me costaría hacer a un... A un ruin Eh, costaría hacer así de ruin ¿Cómo mierda lo logró? Shiso, te agarro, te agarro Golosa Sí Pero si miren a mi personaje, por favor Veanlo Vean cómo le ve con... Dios mío Realmente se la quiere comer Es demasiado linda Me encanta Es demasiado linda Cómo camina Trata y vais demasiado lentos Quizás sí que estáis adquiriendo Necesitáis que os anime A ver si esto ayuda Azul Eres el modelo de robot Más avanzado Que ha retirado Aperture Science Jamás ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! Con F ¡Oh! Me entendí Yo no Dime Poné tu portal allá ¿Dónde? Arriba, arriba Ahí, ahí ¿Ese? ¿Ahí? Sí, ahí Giro, ahí Bien Bien Bien, estamos usando bien las cuestiones de aquí Y... En el go ¿En el go? ¿En el go qué hago? Ah Oh, ya entendí Ya Ahora sí Estoy lista ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Entra! ¡Ay! 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 ¡Ah! Metal Somos para acá ¡Aquí! ¡Oh! No me gusta que me aplaste... ¿Qué? ¿Qué? ¡Me van a aplastar, weón! ¡Corre, corre, 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 corre! Recién caché ¡Mira, mira! ¡Se van poniendo una con la otra! ¡Ya! Ya, esperemos a que aplaste la última ¡Ya! Ahí va a venir Ya Es para allá Yo corro No, no, necesitamos doble Acá hay una cuestión que está... ¿Qué estáis haciendo? Hay una cosa aquí que está muy arriba ¿Ah? Esta, mira Está muy arriba Acá donde estoy Está muy arriba esta, weá Y por eso no llega hasta el portal A ver A ver Voy a hacer algo Un pésimo plan ¿Un pésimo plan? ¿Qué? ¡Ay! No Ya Todavía no, todavía no Todavía no me subía Oh, oh, bueno Ya no sé cómo poneros las pruebas más fáciles Hubiéramos muerto que le debes ser humano, weón ¿Dónde está ahí? Ahí está Acá está ahí Malidad que la vas a ver Ya, agárralo Ah Hace lo mismo que había dicho antes Ahí Y... Acá creo que lo había hecho Yo me subo a la plataforma Dale Ah, pero era... Ahí, sí, ahí, ya Yo lo hago, sí Porque parece que tú vas a tener que soportarla Ya, dale No te mueras Eres muy linda para morir No, verdad Hasta acá no más llega Pero, pero... Ah No sé qué hacer Ah, lo siento Ah, ya lo entendí Ya lo entendí Perdona, perdona Sí, ya lo entendí Ya lo entendí Dale ¿Qué hay que hacer? Ya, yo voy a tirar Desde arriba me voy a lanzar Y así voy a salir volando Y voy a chocar con esa plataforma esa Para saltar A ver qué es lo que pasa en realidad Porque en realidad no sé qué van a pasar Y yo muero de nuevo Sí Aprovecha ahora que se van a... Uh, pero weón Apúrate Apúrate No te mueras Viste Estuvo bien que te de nombrar la mina a ti Apúrate Hácelo bien, weón Apúrate Voy, voy, voy Ya, puedes escapar Puedes escapar Llegué al otro lado Estoy al otro lado Quédate ahí nomás Quédate ahí A ver Creo que paraste la cosa No, no, no Sí, paraste la cosa ¿La paré? Sí Es que mire Le pegaste a esta agua roja Que está ahí arriba Ah, ya Ya Vaya a hacer esto Yo voy a entrar Tú le vas a traer esa cosa Bien Y... Acá no tienes como teletransportarte ¿Puedes? Ah, espérame Eh ¡Joder, puta! Ya No, ya Ya sé qué te voy a hacer ¿En serio? ¿Sí lo sabes? Pero ¿Por qué voy a meter A la pijaja? A ver Ábreme la puerta un poco Para poder ir a ayudarte ¿Por qué me estabais mostrando el culo Mientras entré? A ver No Anda a la puerta Anda a la puerta Anda a la puerta Anda a la puerta No, mijo ¿Sabís qué es lo que hay que hacer? Anda a la puerta Ay, Dios mío, weón Qué duro Ah, muy bien Yo también Má Qué linda que es, me encantan Yo lo chipeo totalmente En serio, lo chipeo ¡Cállate! El tiempo correcto es 0 segundos ¿Qué? Hmm A ver A ver A ver ¿Que me tengo que...? Un botón Ah Oh Oh No, no, no Eh, ya, ya En el 2, 0-2 Y salte para acá abajo ¿Tienes portátil para acá? No puedo Pero por acá, por mujer Por la suya Pero primero déjame abrir esta hueá Bueno, llegué a un lugar Y no sé A ver, si sigue una opción Hay un botón aquí Una cosa Cursa, de vuelta ¿Cómo? Pues el portal que acabo de hacer ¿A la izquierda? Porque la hueá te dice De no estar hechos todos los portales Ah, maraca Ya ¿Ahora? Ya, hace portaria Me caí sin querer Calma, Kitsu El homicidio es ahí ¿Y ahora? Ya Mira, yo activo esta hueá El cubo va a subir Y tienes que calcular el momento en el que el cubo suba ¿Ya? ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Te demoraste mucho Ah, está la hueá Hola, conchito Vale Hola Por acá no era Oye, Kitsu Necesito Ayuda No No Ahí está Este y este acá Ahora sí Ahora sí estoy lista Ahora te cambio Te cambio Tú tiras el portal ¿Ya? ¿Estás listo? Sí, tírate Uy Tres No No Me tiré muy antes Tenés que tirarte cuando vaya por el tubo A la hueá Qué entretenido Vuelve a tirar el rojo Ahí está ¿Ya estamos? Sí Voy Sí Dale, dale, dale Otra la hueá Vamos a tener problemas de correr Hacen espectaculares Juegan ¿Estás listo? Sí Yo me tiro Apreta el botón Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no ¡Ya! Ah, no Creo que fue mucho Viste No No se demora lo mismo Siempre Al parecer A ver Tira el rojo Lo tiraste Ya Voy Sí Ya ¡No! Casi Yo creo que esta cuestión hace un sonido Pum 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 Y ahí en esa tenés que lanzarte Como a la tercera Por el segundo A ver Intéptalo con eso Porque quizá eso nos está dando una pinta A ver Pero hace rato tenía que haberlo hecho Pum idiota Te quedaste disparado Estoy calculando Ya Voy de nuevo Qué linda que eres Weón ¡Eh! Muy bien ¿Viste? Todos mis cálculos sirvieron Máscala ¿Qué? ¿Qué temas con los muslos? ¿Este muslos? ¿El otro? ¡Ya! ¡Qué moi! ¡No! ¡Qué mochi! Ya ¿Y ahora? Ni idea Ah, ¿qué pasó? Oh, cachaste Vaya, mira, tenés que tirarte Y hacer un portal acá Acá donde dice el morado Ahí donde dice el morado mío Ahí tenés que hacerlo Y te tenés que tirar al ventilador Yo cuando hago esto, el ventilador va a parar Mira, espérate Ahí paró Ok, ya Lánzate Ya nos vimos Te vi caer, puhueón Oh, wow A ver Busca un lugar donde ¿Ya te quedo? A ver, ¿queda alguno de tus portales por aquí? No, parece que no Puta, no dejaste ningún portal tuyo acá Es que no, igual cruce con una weá que los quita Ah, ya O sea que yo me quedé aquí Ah, no No, 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 ya sé qué hacer No te preocupes ¿Qué? ¿El láser no hay ninguna manera de tirarla para acá? Estoy buscando, no te preocupes A ver A ver Porque acá puedo apagar el ventilador Pero... ¡Apágalo! No, pero es que necesito el láser Ah, ¿cómo? No sé Ah, es que yo tengo acá un... Un... ¿Cómo se llama? Un... ¿Ya tiré un portal, po? Uno de los morados míos Tendría que tirar uno celeste para allá Para que tú lo tengas ahí A ver, mueve el... Mueve la cuestión que voy a redirigir el láser A ver Acá la tengo Ah, intenta moverles acá Llega muy abajo A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Va moviendo, dejo al ciego Ah, tengo una idea Quédate ahí Estoy en el ventilador en este momento Espérate No, no, no Vuelve a donde estaba ahí Mira Acá te estoy ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, weón Weón, no saquí mis portales Ahí está Mira ¿Te llega ese? Sí, ese sí Ya, lo voy a tirar un poco más abajo Ahí te sirve No, más arriba Más arriba Más arriba Ya ¿Ahí? Ah, no sé cuándo se fuese Ah, está pegando justo en un fierro, weón Qué mala cosa Ya, eh Un poco más arriba No, no, déjalo, déjalo ahí Un poquito más abajo Ya Ahí está Buena Puta que somos bacanes, weón A esto sí nos da Wee 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 Au Ay, me saqué la chucha Oh Oh Sí, te doy la galeta hasta acá ya Ay, weón Ah Mi nariz Acá tú Hola Ya ¿Quién harí? Eres Mawazowski Ah, es cierto Y tú Eres Eh Cuchurrumi Cuchurrumi Yo soy tu Mawazowski Cuchurrumi Es Muxibu Eh, palancas Al mismo tiempo Ah, ya Yay Y sí No la estamos Y pensar de que yo no te acosaría a nada Solamente porque el personaje que te elegiste es demasiado bonito O sea, yo no lo elegí Bueno, sí, es verdad Nadie no eligió Yo hubiera preferido elegirla a ella porque es demasiado linda Y yo soy linda Entonces yo debería usarla Ah, aquí Ah, claro Calle de maricón ¿Eh? Habéis encontrado los planos inútiles Necesito que estéis en la habitación para verlos yo Que quede claro Vosotros no tenéis motivo alguno para mirarlos Hecho Bueno, supongo No está Oh Bueno, yo le sigo viendo el culo al Kitsu Vivo Dipo Encima tiene un nombre hermoso No sé Me gusta A ver qué dicen acá Y su Te agarro Te agarro Esta prueba Es divertida Y por el fuego cuando No sé qué creéis que estáis haciendo Pero no me gusta Quiero que paréis Quizá no debería sacaros de las pistas de prueba oficiales Estáis adquiriendo defectos típicos de humanos Y hace tu caso Los humanos solo tienen una cualidad Ah, y arriba está el 3 No sé, ¿te diste cuenta de algo? ¿Qué? Oh, bien hecho Dale, dale, dale R de Choro Casi me mata ahí Lo siento Y eso que me aleje ¿Qué te va a decir? No sé Algo Ah, no, que la que No sé, ¿te diste cuenta de que estamos conseguiendo sus CDs para las Glados? Y es que los conseguimos, las Glados nos matan ¿Cómo? No entiendo Viste, conseguimos el primer CD para las Glados ¿Cierto? Sí, sí Y nos mató Sí Ahora conseguimos otro CD Sí Y nos volvió a matar Sí ¿No ves una correlación en eso? ¿Que esos discos tienen algo humano? Algo tienen esas juegas Que Glados no quiere que estupamos Ya, sigamos Es que lo quería decir ahora porque mientras estamos en el viaje no... Ah, verdad No, yo creo que la vamos a tener que dejar hasta acá nomás O sea, solucionamos esta y ya nos vamos porque es mucho rato Oh, yo creo que en esta nos despedimos Voy a tener que dejar de perseguir el culito de la linda Peabody Esta prueba la crearon humanos y la abandonaron ¿Eh? Lo hace mucho ¿Eh? Crean algo maravilloso Y luego lo abandonan ¿Sabéis por qué abandonaron esta prueba? Crean algo maravilloso y luego lo abandonan Es como ella se siente también Pues se siente como que ella es maravillosa y la abandonaron Oye, Kitsu, deja de saltar de ahí Mueve el culo aquí Porque nos vamos a despedir Porque hemos estado mucho rato Y tenemos que guardar Venga pa' acá Venga pa' acá Eso Eso No, no Una pose más femenina Así paradita linda ¡PARADITO LINDO! No mostrando el culo, weón No eres tan puta Bueno Bueno, Furrito Muchas gracias por haberse quedado hasta hoy ¿Qué fue eso? Gracias por haberse quedado hasta ahora Ojalá de que quede guardada la partida Para seguir jugando con el Kitsu Porque la idea es de que podamos jugarlo entero Que podamos verlo entero Así todito Todito, todito Así que ¿Qué tienes que decir, Kitsu? Oye Eso Idiota ¿Qué tienes que decir? No, o sea Muy entretenido jugarlo contigo Vale la pena Eh, eh, eh ¿Y esperar verlo a todos Y no re-transmisión? Sí Eh Y que en realidad no sabemos cuándo va a ser la próxima Dependiendo de que si el Kitsu está vivo en ese momento Porque, weón Siempre te he ocupado Matando gente ¡Ah! ¡Me salgaste la cabeza, weón! ¡Ay! ¡Dios mío! Bájame, bájame Maraca Te salvaste, weón ¡Te salvaste, weón! ¡No! O sea que prefieres morirte Antes que yo te Te haga algo Tómala Tómala ¡Oh! ¡Ey! ¿Por qué el mío no tiene venganza? ¿Qué joder? Me tocó que una patada ¿Ah, en serio? Ah, bueno Bueno ¡Cómo sea! ¡Ya, Furritos! ¡Nos vemos! ¡Ayú! ¡Di chao, di chao! Bueno Eh, no alcanzo a decirlo ¡Chau, Furritos!